para este ejercicio para realizarlo de forma correcta vamos a trabajar con luces algunas sombras vamos a añadir luces sombras y hacer el vectorizado de esta figura que es básicamente el trabajo que tienen pendiente que voy a hacer siempre pensando en que debo tener un referente entonces hay dos formas de trabajar esto la primera desde el panel de capas en illustrator voy a hacer lo siguiente doy doble clic sobre esa capa que se ha creado y le digo que se convierte en una capa plantilla se convierte en una capa plantilla por encima creo una capa nueva donde voy a ponerle puedo cambiar el nombre y se va a llamar redibujo entonces al hacer esto en la imagen ya no se va a mover porque está bloqueada y además tiene esto de plantilla siempre no se va a exportar al momento de exportar y tampoco voy a tener miedo de este de que la opacidad me sumerja y no pueda copiar a la imagen a perfección entonces una vez que he hecho esto voy a trabajar con la herramienta lápiz lápiz con atajo N en el teclado que tengo que hacer doble clic sobre la herramienta y voy a configurar primero la herramienta el suavizado de lápiz si voy a trabajarlo con mouse debe estar no hasta el último porque me va a crear mucha curva a menos de que tenga muy mal pulso les recomiendo que trabajen en un punto alto pero no el máximo debe estar activado la tecla alt cambia suavizar y mantener seleccionado el trazo rellenar nuevos trazos lo voy a deshabilitar configuro este lápiz que tengo que tener un color de trazo con un grosor de trazo y si tuviera relleno actualmente activo le quito el color de relleno solo voy a trabajar con trazo y grosor de trazo y comienzo el ejercicio solo tengo que ir pasando por el borde de la figura tratarlo de hacer lo más preciso posible y con un buen pulso lo bueno de trabajar con la herramienta lápiz es que si cometo algún error puedo volver a pasar sobre el mismo trazo para mejorar la curva mejorar el trazo también como he cambiado a la herramienta alt mejora los trazos suaviza los trazos cuando tenga un trazo tembloroso puedo apretar la tecla alt y mejorar ese trazo cuando aprieto alt la herramienta mejora el trazo entonces en este caso voy a continuar otra vez por el borde sin importarme los interiores trato de que sea lo más exacto posible y continúo hay que tener bastante paciencia hacerlo de forma muy correcta y sin apresurar el trazo que es importante para este ejercicio para este tipo de redibujo vamos con alta estoy suavizando en estas partes si me salgo por mi mal pulso vuelvo a corregir la idea es que solo se trabaje con un trazo y ese trazo llegue hasta el final de la pieza voy a curar un poco el proceso para que podamos ver todos como va acabando esto siempre mejoren sus trazos no se conformen con el primer trazo que den no se conformen con trazos temblorosos suavicen sus trabajos cosa de que se vea bien el trazo y no parezca algo hecho a la rápida o sin ganas todo por fuera no me preocupo en las partes internas luego haré esas partes internas pero por el momento no me importan las partes internas voy a acabar y luego suavizar y corregir lo que me falta punto importante siempre llegar hasta ese punto de inicio donde he iniciado el trazo tengo que retornar para ese punto para ese mismo punto ahora si solo con alt voy corrigiendo si necesito remodelar el trazo puedo pasar otra vez con el lápiz por encima y mejorar ese punto donde estaba mal me estaba saliendo paso con alt para suavizar el trabajo ya lo tendría voy a ocultar la capa para que vean cómo quedó esta parte entonces el primer paso siempre es tener solo un trazo que vaya por fuera luego me preocuparé de los detalles internos de estos huecos y todos los demás detalles que voy a hacer como siguiente paso voy a cambiar momentáneamente la herramienta ya no tengo seleccionado el trazo es decir cambio la herramienta de selección ve chica y el trazo ya está sin seleccionar no estoy seleccionando el trazo ve chica y cambio la selección lo siguiente que tengo que hacer desde dentro de la línea voy a empezar a trazar un nuevo un nuevo trazo y es importante que tengan claro esto que se empieza siempre desde el interior de la otra línea voy a hacer este brazo y continúo con un mismo trazo llegar ahí y podría continuar por aquí o por arriba pero lo voy a dejar ahí entonces para separar la la parte empiezo en este otro trazo sobre la línea para que no me genere huecos y ahí tendría ya el pequeño bracito aquí puedo continuar hacia la parte de abajo y ya estoy haciendo las partes internas de la figura siempre suavizando y mejorando estos trazos que quedaron mal ahí quedó bastante mal por ejemplo así que retomo retomo y esto que se separó lo voy a borrar si se separan trazos así ya no me sirven tengo que borrar esos trazos no me sirve con trazos inconectos que no tengan conexión a nada así que volveré a hacer esto es bastante detallado si se dan cuenta no es algo que sale de la nada y es algo automático hay que trabajar los trazos hay que ser bastante preciso para tener un buen resultado y que no se vea mal hecho llego hasta esa parte ya habría cerrado esto flecha de selección y otra vez lápiz desde dentro de la línea hasta que toque una línea voy a hacer la otra parte que es es larga que sería todo esto empiezo aquí hago el dedo la mano me salió en una bajo y otra vez hasta que toque línea voy mejorando algunos algunas partes que salieron mal y hasta que toque línea ya tendría el otro brazo tengo que construir el rostro este peinado y estas pequeñas líneas con eso ya habría terminado entonces voy a hacer eso y enseguida continuamos con toda la explicación que Gracias. Gracias. Bien, por último voy a hacer estas figuras que ya son más libres, bueno, estos redondos que podría trabajarlos ya no con lápiz, sino con la figura de la elipse. Al igual que los ojos que son redondos. Y estos pequeños redondos que no son tan exactos, igual creo el redondo y cambio la herramienta lápiz y le voy a dar un poco de forma para que no salga tan, tan redondo. Porque en la misma ilustración estamos viendo que no es tan redondo. Selecciono el trazo y modifico con lápiz. Bien, ahora sí tendría ya toda la figura, todo el dibujo realizado, todo el contorno. Bueno, ya está. Hay algunos trazos que están todavía algo irregulares, como por ejemplo este que voy a acabar de arreglarlo. Siempre revisen antes de hacer los pasos, revisen que todo vaya bien, que esté el trabajo limpio. Ahí me gusta mejor y tal vez un poco en la cabeza. También le voy a suavizar un poco. Pese a que ya estaba sobre la imagen, es bueno hacer esto. Revisar, limpiar, un poco ya sin la imagen de referencia. Se modificó un poco, pero se ve mucho más orgánico. Y tal vez la cola, que todavía se ve algo temblorosa la línea. Y no quiero que esté así, quiero que esté mejor acabada. Pese a que se vaya a modificar un poco la imagen. Ahora sí, una vez que tengo esto, voy a hacer el siguiente paso. Tengo siempre una copia de la referencia de lo que estoy haciendo. Activo la herramienta Mesas de Trabajo, o desde el atajo Shift, o la otra opción desde la herramienta Mesas de Trabajo. Aprieto Alt y creo una capa. Creo una copia de la capa. Entonces en esta copia, ya no tengo la imagen. Lo que sí voy a tener es una imagen donde yo voy a poder copiar cierto tipo de colores. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago la copia de colores? Es bastante sencillo. Selecciono todos los trazos. Entonces para eso estoy haciendo una selección con el trazo. Con la herramienta de selección, perdón. Selecciono todos los trazos. Cambio la herramienta a bote de pintura interactiva. Entonces voy a copiar un par de colores. Por ejemplo, este. No. Y con la herramienta bote de pintura interactiva, empiezo a colorear. Entonces coloreo el cabello. Coloreo la cola. Coloreo su ropa y por último voy a colorear su piel. Y ahí era la importancia de que esté seleccionado. Bueno, que los trazos choquen, que se unan con las líneas para no generar huecos. Por último, voy a hacer estas pequeñas chapitas de color. Relleno los ojos. Relleno los ojos. Y ya. De eso se trataba. Ahora, tengo el color del trazo israel. Es un color negro el de mi figura de origen. Voy a crear una copia más para que se note. Entonces aquí voy a borrar esto para que se note la imagen como estaba. Inclusive ya puedo hacer el siguiente paso. Entonces, una vez que termino de colorear en propiedades, voy a darle clic a este botón que dice expandir. Así voy a poder tener un control de, del color, por ejemplo. Esto que es este color. Los brazos, la piel. Todo esto que igual es este color. Empiezo ya a trabajar en serio sobre la pieza. Aquí, por ejemplo, que tengo estas dos partes. Voy a copiar el color de esas partes. Ya. Voy a desagruparlo. Y. Por ejemplo. Este trazo que tengo aquí. No debería existir. Lo elimino. Elimino ese trazo. Porque no debería existir. Ese trazo. Todo este trazado debería ser de color. Negro. Entonces, voy a decirle al programa que el trazo es de color negro. Al igual que todos los trazos. Un truco que puedo hacer con esto es hacer con la varita mágica. La selección de todos los trazos para cambiar de color. Hasta ahí ya tendría los colores. He recuperado. Básicamente. Todos los colores. Solo me faltaría este por este color. Esta imagen se conoce como flat. Este trabajo se conoce como un flat design. Un diseño en flat. Porque es. Básicamente. Tengo. Colores planos. Y de ahí. El término flat. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Luego de. Haber hecho este trabajo. Como ven en la figura. Para que empiece a tener volumen. Tiene cierto tipo de sombras. Entonces. Yo voy a trabajar con. Una herramienta. Que se llama. La herramienta de. Por ejemplo esta sombra. Voy a copiar solo esa sombra. Colorear por dentro. Selecciono. Una parte. Aquí la cola. Y dentro de las herramientas en la parte de abajo. Dibujar en el interior. Entonces me está diciendo que puedo dibujar. En el interior. Voy a seguir con lápiz. Y voy a hacer. Esta sombra. Sin miedo a que. Me salga. Hacia el exterior. Entonces a esta sombra. Le voy a dar un color desde lleno. Más oscuro. Entonces estoy exagerando en. En la oscuridad tal vez. Puedo cambiar un poco el color. Para que. No se vea tan. Tan fuerte. Esa sombra. Sino. Algo más. Ligera. Creo que. Ese color quedaría bien para la sombra. Voy a intentar un color más. Por si. Por si. Por si queda mejor. Y. Creo que. Ahí. Ahí se vería bien. Que he hecho entonces. Solo he creado una forma. Con el lápiz. Y estoy pintando. Por dentro. Esa sombra. Puedo modificar todavía. Y sigo con el lápiz. No estoy cambiando de herramienta. Donde más necesito un poco de sombra. Tal vez. En esta parte. O sea. Dibujo otra figura. Y esta figura. Igual le doy. Ese color. Entonces. Puede ser un poco orgánico esto. Para que tenga un poco más de sentido. Sigo con el lápiz. No estoy cambiando de herramienta. Ahí. Entonces ya habría generado ahí. Pintando dentro. Una sombra. Voy a cambiar de. De parte. Salgo de pintar dentro. Y como pueden ver. He pintado. Por dentro. Esa parte de la sombra. Voy a hacer lo mismo con el rostro. Pero lo voy a dividir en dos. Entonces. Tengo la. El rostro. Le digo. Pintar dentro. Le doy la orden. Dibujar dentro. Y con el lápiz. Voy a hacer. Esta sombra. Entonces. Entonces. Necesito un color. Un poquito más oscuro. Pongo el color oscuro. Y. Sin miedo por fuera. Lo. Dibujo. Voy a poner. Esto. Ya. Que pasaría. Si yo hago. Lo siguiente. Ya tengo ahí la sombra. Salgo de. De la opción. Y. Quiero volver a hacer. Aquí. Otra vez. Pintar dentro. El programa. Me va a bloquear. El pintar dentro. Está reconociendo. Que ya tiene un. Un coloreado. Interior. Entonces. Un medio. Que me bloquea. El programa. Que haga. Otra sombra. Que tengo que hacer. En esos casos. Desde. El menú. Objeto. Voy a decirle. Que acople. La transparencia. Una vez. Que me acopla. La transparencia. Este objeto. Voy a seleccionar. Más partes. Para que salga bien. Acoplar. Transparencia. Este objeto. Vuelve a hacer. Un objeto. Que se puede pintar. Desde dentro. Entonces. Vuelvo a pintar. Por dentro. Y ahora. Si voy a hacer. Ese. Trazo. Interno. Es más o menos. Así. Y. El color. Ahí. Un poquito más. Más oscuro. Tal vez. Y ya. Ese. Entonces. Ya. No solo voy a modificar. Esto. Ya. Ahí. Tendría. La siguiente sombra. Entonces. Recuerden. Que se puede hacer. Ese tipo. De trabajos. Para darle. Sombras. Y volúmenes. A todas. Las partes. Tanto. Como. Sombras. Puedo dar. Luces. Lo que voy a hacer. Es. Ya no darle. Un color. Oscuro. Si no. Un color. Claro. Voy a agregar. Un. Una. Pequeña. Luz. Aquí. Arriba. En la cabeza. Y voy a repetir. El paso. De. De acoplar. Transparencia. Para que. Se llegue a entender bien. Selecciono. Esta figura. Pintar. Por dentro. Voy a. Pintar. Una luz. En este caso. Lápiz. Y la luz. Que venga. Solo. En esta parte. Suficiente. Voy a mejorar. Un poco. El. El trazo. Porque no. No me gustó. Como quedó. Ah. Suficiente. Una pequeña luz. Entonces. Es como. Si estuviera viniendo. La luz aquí. Por eso. Tengo una sombra. Quiero. Volver a. A trabajar. Con sombras. Aquí. Aquí. Necesitaría. Esta sombra. Interna. Si salgo. Ahora. Ahora mismo. Puedo hacerlo. Puedo trabajar. Otra vez. Sobre esta parte. Crear una sombra. Por ejemplo. Voy a crear esta sombra. Sigo pintar. Por dentro. Y. Pinto esto. Y. Un color oscuro. Si. Mantengo la figura. Puedo darle. Todas las luces. Y sombras. Que quiera. Pero si salgo. Me salgo. De pintar. En el interior. Que está pasando. Cuando selecciono. La figura. No me deja. Editar. Entonces. Retomo la. La idea. Que hice hace rato. Selecciono. La figura. Objeto. Acoplar. Transparencia. Ok. Como he acoplado. Esa transparencia. El objeto. Se ha agrupado. Necesito. Desagrupar. Desagrupo. Y. Otra vez. Tengo el. El pelo. Para. Añadir. Más. Transparencia. O bueno. Más. Pintados. Por dentro. Y. Ahora sí. Voy a acabar. Aquí. Y. Un color. Más oscuro. Y. Por último. Esto. Que. Sería. De aquí. Hasta arriba. Y. Hasta abajo. Bueno. Voy a. Dar un. Poquito más de curva. Para que. Se vea mejor. Ok. Entonces. Ahí. Con eso. Habríamos visto. El ejercicio. De pegar por dentro. Como dar luces. Sombras. A. Una. Figura. Y darle. Volumen. Acabar. Con un resultado. En este caso. Mejor. Que. La pieza original.